Hoy es 3 de marzo, para el automovilismo no es un día cualquiera, porque el 3 de marzo de 1963 falleció Juan Galvez. Hábil mecánico, hábil piloto y hábil estratega para organizar y planificar las carreras. Hacía todo en su taller, probaba mucho, innovaba constantemente. ¿El misterio está acá o está acá? Yo creo que un poquito me da parte. Tenía una obsesión con los repuestos, debían ser originales, repuestos Ford legítimos. Cuentan que examinaba las cajas para asegurarse que no habían sido abiertas. También fue un notable estratega, pasaba mucho tiempo recorriendo las rutas de las carreras. Había debutado escoltando a Juan Manuel Fangio en las mil millas de 1941. Un vuelco en las afueras de Olavarría catapultó la leyenda, dejando el recuerdo de su talento y su brillante carrera deportiva. Aquella prueba, disputada hace 56 años sobre caminos barrosos, fue ganada por Dante Emiliosi. Disputó 153 competencias, ganó 59 y fue nueve veces campeón de turismo carretera. Hoy es 3 de marzo y no es un día cualquiera. Hoy recordamos a Juan Galvez, un porteño que forjó una campaña deportiva que quedó escrita con números de leyenda en la historia del automovilismo argentino. Amigos telespectadores, muchas gracias a ustedes que han tenido la idea de llegar a mi casa. Les agradezco mucho y muy buenas noches. Les agradezco mucho y muy buenas noches.